Hola, muy buenas. Otro problema sobre maximización de una función. Vale, aquí tenemos que maximizar esta función, x menos y cuadrado, esa es la función objetivo, y está sujeta a dos restricciones. Vale, fijaros que las dos restricciones ponen menor o igual que 0, que es lo que tiene que poner para poder maximizar. Vale, como son restricciones de desigualdad, pues tendremos que acudir a Kuntake. Pero antes de empezar a derivar y a calcular las condiciones necesarias de Kuntake, vamos a observar cómo es la zona esta, para ver lo que es el recinto, para ver si es cóncavo o convexo, porque luego tendremos que ver si las soluciones que obtengamos son globales o no. Bueno, este recinto, el formado por estas dos restricciones, la de abajo, la x cuadrado más y cuadrado, si pusiera, es igual a 1, eso sería una circunferencia, ¿vale? Sería una circunferencia de radio 1. Sería así, pues el radio sería 1, esto valdría 1, o sea, de aquí valdría 1, y sería justo el borde. En el momento que pone menor o igual que 1, pues el borde, porque lleva el igual, pero al poner también menor, es la parte de dentro, o sea, es el borde y la parte de dentro. Si pusiera mayor o igual que 1, pues todo lo contrario, sería el borde y la parte de fuera. Pero como pone menor o igual que 1, sería el borde y la parte interior. Esta zona es convexa, ¿vale? Yo no sé si sabéis distinguir en un dibujo si una zona es convexa o no. Una zona es convexa cuando, por ejemplo, el círculo, si yo cojo el círculo, si yo cojo dos puntos que estén dentro, da igual donde los coja, si para cualquier par de puntos que yo coja dentro, si yo uno los dos puntos, tenéis que ver que el segmento que uno los dos puntos está dentro del recinto. Ya doy cuenta, este punto está dentro, ese también, y la línea que lo une también está dentro. Ahora, por ejemplo, si el recinto tuviese, por ejemplo, una forma así un poco estrellada, si yo cojo este punto que está dentro y cojo ese punto que está dentro y yo uno esos dos puntos, si yo uno este punto con ese, hay una parte que se queda afuera, que está aquí, esa parte se queda afuera del conjunto, entonces ese conjunto no sería convexo, ¿vale? Sería el cóncavo. Bien, pues ya sabéis que para que un conjunto no sea convexo, pues tiene que tener, tiene que ser como estrellado, ¿vale? Vale, pues la primera restricción me dice que la zona tiene que ser la parte que hay en el borde, o sea, la circunferencia y la parte interior, o sea, la circunferencia y el círculo, el círculo es lo de dentro. Y luego, el menos i, menor o igual que cero, si multiplicamos por menos uno, se va a quedar aquí una i, se le da la vuelta a la desigualdad y aquí se queda cero. Bueno, tiene que ser que la i sea mayor o igual que cero, ¿y qué parte hay que la i sea mayor que cero? Los puntos positivos del eje de i son los que están por encima del eje de i, o sea, que tiene que estar por encima de esta línea, tiene que estar por encima de esta línea, o sea, ¿qué parte hay dentro de ese círculo que esté por encima de la línea? Pues la parte que estoy pintando rojo, sería un semicírculo, el semicírculo sigue siendo convexo, o sea, la zona va a ser convexa. Vale, luego, ahora vamos a ir con las condiciones de Kuntaker, para sacar, digamos, los candidatos, como ya se llamó, que la zona es convexa, luego examinaremos la función objetivo y ya veremos si el candidato o los candidatos que salgan son globales o no. Vale, para sacar, para calcular, para calcular las condiciones necesarias de Kuntaker, tenemos que sacar la función lagranjera, que sería, estaría formada por la función objetivo, y luego, como aquí tengo dos restricciones, pues pondremos dos multiplicables de la granja, pues lambda sub 1, que multiplica menos i, más lambda sub 2, que multiplica a la otra restricción, pues x cuadrado, más i cuadrado, y menos 1. Y ahora se trata de derivar respecto a x, derivar respecto a i, vale, pues la derivada con respecto a x va a ser aquí un 1, aquí cero, aquí cero, aquí se va a quedar 2x lambda sub 2, o sea, más 2x lambda sub 2, y no me queda nada más, bueno, pues esto es igual a cero, hacemos la lagranjera respecto a i, menos 2i, aquí se queda menos lambda 1, aquí se queda 2i lambda 2, pues 2i lambda 2, y ya está, y también es igual a cero. Vale, luego me quedarían las dos condiciones de holgura, o sea, que lambda sub 1 por menos i sea cero, y que lambda sub 2 por x cuadrado más i cuadrado menos 1, también sea cero. Luego, que lambda sub 1 y que lambda sub 2 sean menor o iguales que cero, y luego estamos restricciones, estamos aquí. Las ponemos que menos i sea menor o igual que cero, por aquí se ve todavía así, y que x cuadrado más i cuadrado menos 1 sea menor o igual que cero. Estos nos formarían las condiciones necesarias para obtener los candidatos al máximo, al máximo o los máximos. Bien, pues yo voy a empezar, siempre empezaré por aquí, normalmente suelo empezar por aquí. Vale, como yo sé que lambda sub 1 por menos i tiene que ser cero, y lambda sub 2 por eso tiene que ser cero, bueno, pues voy a ir jugando con el lambda sub 1 y lambda sub 2. Vamos a suponer, supongamos, ya sabéis que como hay dos parámetros, yo voy a jugar a que lambda sub 1 y lambda sub 2 puedan ser cero o puedan no ser cero. Entonces hay cuatro combinaciones. Supongamos que lambda sub 1 es igual que lambda sub 2 es igual a cero. Vamos a suponer que los dos son cero. Si los dos son cero, entonces lo que voy a hacer ahora es mirar aquí, a ver si veo si encuentro alguna contradicción. A veces se encuentra y a veces no. En este caso, si lambda sub 2 es cero, esto sería cero y me quedaría que 1 igual a cero, o sea que eso es imposible. O sea que esa posibilidad de las cuatro que hay es imposible, no puede ser. Vale, vamos a suponer ahora, supongamos ahora que lambda sub 1 es menor que cero y que lambda sub 2 es igual a cero. Pues lo mismo, porque si lambda sub 2 es cero, aquí saldrá cero y me va a quedar que 1 es igual a cero, eso es imposible también. Imposible. O sea, yo ya sé que lambda sub 2 no puede ser cero. Vale, pues el tercer caso va a ser, venga, vamos a jugar con que lambda sub 2, a ver, en teoría sería distinto de cero, pero a mí no me vale que lambda sub 2 sea positivo. Entonces yo tengo que suponer que lambda sub 2 es negativo. Que lambda sub 2 sea menor que cero y que lambda sub 1 sea cero. Y a ver qué ocurre en este caso. A ver, que lambda sub 1 sea cero. O sea que este sea cero, vale, pues yo tendré, por un lado tendré eso que 1 más 2x lambda sub 2 igual a cero. Aquí tendré que menos 2y más 2y lambda sub 2, eso tiene que ser cero. Y aparte, como lambda sub 2 es distinto de cero, para que esto sea cero, o vale cero esto o vale cero eso. O sea que si esto no lo es, lo tiene que ser esto. O sea, yo ya sé también, lo pondré por aquí arriba, que x cuadrado más y cuadrado menos 1 tiene que ser igual a cero, o sea, tiene que ser igual a 1. Vale, pues yo de aquí puedo sacar factor común la y, si saco factor común la y me va a quedar. Y que multiplica a menos 2 más 2 lambda sub 2. Entonces, como esto es una multiplicación y está igualado a cero, o eso vale cero o eso vale cero. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si y fuese cero? Si la y vale cero, como aparte tiene que cumplirse esta condición, si yo cambio aquí la y por cero, pues me va a quedar que x cuadrado más cero al cuadrado, que es cero, tiene que ser igual a 1. O sea que me va a salir que la x vale o 1 o menos 1. O sea que por un lado, tengo, en este caso tengo, como candidato, que la y sea cero y que la x sea o 1 o menos 1. Esto lo voy a llamar, esto lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo dejo así. Vale, aparte sabemos que el lambda sub 1 es cero. Vamos a ver si encontramos alguna contradicción por aquí. A ver, yo sé que la y es cero y la x es cero. Por ejemplo, si la y es cero y la x es cero y la x es cero. Si la x, por ejemplo, aquí, si cambio la x por 1, pues me va a quedar 1 más 2 por 1 es 2, 2 lambda sub 2. Igual a cero, o sea que lambda sub 2 vale menos 1 medio. Lambda sub 2 vale menos 1 medio. O sea que este punto en principio sí vale, voy a comprobar ahora que cumple, que cumple, que está en la región factible. A ver, la y tiene que ser menor o igual que cero, o sea, menos cero menor o igual que cero si se cumple. Y como el punto es el 1 para la x y 0 para la y, si cambio aquí por 1 y aquí por cero, 1 al cuadrado 1 más 0, 1, 1 menos 1 es menor o igual que cero. Sí. O sea, este punto de aquí, el punto 1c, de momento tengo el punto 1, 0, lambda sub 1 que vale cero y lambda sub 2 que vale menos 1 medio. Ese sería con la parte de arriba. El otro, el que la y sea cero, la x sea menos 1 y el lambda sub 1, 0. Pues lo mismo, voy a cambiar aquí la x por menos 1, aquí me va a quedar un menos 2 y lambda sub 2 y lambda sub 2 me va a salir 1 medio. O sea, lambda sub 2 me sale 1 medio y el 1 medio es positivo. Y como tanto lambda sub 1 como lambda sub 1 tienen que ser menor o igual que cero, al salir positivo esta opción no me vale. Esa opción queda desechada. Vale, esto salía de igualarla y a cero, pero también puede ser también puede ser que esto sea cero. Entonces, para que eso sea cero, para que menos 2 más 2 lambda 2 sea cero, eso significa que lambda sub 2 sea 1 y tampoco me vale porque lambda sub 2 tiene que ser menor o igual que cero. Vale, o sea que en este caso, en el caso, en el caso del cero hemos hecho este de aquí que era imposible, este que era imposible, este de aquí, en este me salía este punto. Y me queda, me queda el caso en el que lambda sub 2 es menor que cero y lambda sub 1 también es menor que cero. Este caso suele ser un poco más sencillo porque al ser lambda sub 2 y lambda sub 1 distintos de cero, como el lambda sub 2 y el lambda sub 1 están en las condiciones de holgura, si estos son distintos de cero tienen que ser cero estos dos de aquí. ¿Vale? Tiene que ser cero lo de dentro. O sea que sí. Si este no vale cero tiene que ser cero eso. O sea que menos i tiene que ser cero y si este no vale cero pues lo tiene que ser esto. O sea, x cuadrado más i cuadrado tiene que ser igual a 1. De aquí sacamos que la i vale cero y de aquí sacamos si cambio la i por c y despejo la x la x va a salir 1 o menos 1. Que la x sea 1 o que la x sea menos 1. O sea que los puntos pueden ser 1 para la x y cero para la i o menos 1 o menos 1 para la x y cero para la i. Y eso ya lo miré no, no lo miré antes porque puse que lambda sub 1 era cero. Vale. Pues vamos a ver. Si la x vale 1 la i sale cero a ver, si la x vale 1 si yo cambio aquí la x por 1 es lambda sub 2 pues me va a quedar 1 más 2 lambda sub 2 tiene que ser cero o sea que lambda sub 2 va a salir menos 1 medio. O sea que por ahí no hay ningún problema. Y si me vengo por ejemplo aquí como la i vale cero esto va a ser cero esto va a ser cero y me va a quedar menos lambda sub 1 igual a cero. Menos lambda sub 1 igual a cero o sea que lambda sub 1 va a ser cero. Vale. Lambda sub 1 va a ser cero. O sea que ese sería el mismo cantidad que hay aquí arriba. O sea que también es posible ese punto sería otro posible candidato pero como coincide con este pues no lo voy a apuntar. Y ahora me quedaría ver la opción de menos 1 para la x y cero para la i. A ver si la si la x vale si la x vale menos 1 el lambda sub 2 va a ser positivo. O sea que esta opción no me va a valer. Bien. Pues el único candidato que hay el único candidato que hay va a ser el punto 1 para la x y cero para la i. Entonces ahora nos quedaría comprobar si ese punto sería en este caso un máximo global porque yo lo que quiero es maximizar. Bueno. Hemos visto al principio del vídeo vimos que la región factible que era la formada por estas dos restricciones era una zona convexa porque era la parte era medio círculo. Era recordar que era este era el círculo de radio 1 y era justo la parte que hay por encima del eje x entre lo que hay por encima del eje x y el círculo la parte que hay ahí en medio. Esa zona es convexa y ahora me queda analizar pues cómo es la función de los objetivos. Entonces para eso para analizarla tendré que sacar la matriz geciana y ver si es cóncava si es convexa si es semidefinida cóncava o semidefinida convexa. Me interesaría que fuese cóncava o semidefinida cóncava porque ya sabéis que el teorema global me dice que si la región factible es convexa y la función adjetiva es definida es definida negativa o entonces si es definida negativa es cóncava y si es cóncava si la función adjetiva es cóncava y la zona y la región factible es convexa o entonces el mínimo global o sea el máximo global. Bueno ¿cómo calculamos si esa función o sea el signo de esa función? Bueno patríguez ahora ¿qué hace? la derivada primera si yo derivo voy a llamarle f por ejemplo f va a ser esa función si yo derivo con respecto a x me va a quedar 1 si derivo con respecto a y me va a quedar menos 2y si hago la parcial de x con respecto a x me va a si derivo aquí con respecto a x me queda 0 si derivo esa con respecto a y me va a quedar 0 si derivo esa con respecto a x como va a salir la y va a salir 0 y si derivo la y con respecto a y me va a quedar menos 2 o sea que la matriz gesiana recordad que era estaba formada por esto esta es la matriz gesiana y en este caso esto se va a quedar pues 0 0 0 0 0 0 menos 2 y esa matriz sería semidefinida negativa o sea si esta semidefinida negativa la función sería cóncava si la función es cóncava y la región factible hemos visto que la convenza entonces el punto que hemos calculado sería un máximo global muy bien recordad que tenéis luego que comprobar lo de la globalidad vale y eso se hace mirando el signo que tiene la función objetivo o sea y eso eso me va a implicar allá la matriz gesiana y mirar el signo y ver también la región factible si es cóncava o si es connexa vale suele ayudar para mirar la región factible suele ayudar dibujarla vale si yo dibujo la región factible es ver si tiene forma de estrellas si la región factible no tiene forma de estrella normalmente va a ser convexa ahora si veis que ya tiene forma de estrella pues ya sería una zona cóncava pues muy bien un ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo